La Navidad Por eso puedo cantar, yo puedo cantar Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor Él es todo lo que yo soñé y mucho más Puedo hoy sonreír y por Él soy feliz Ahora tengo razón de vivir en esta Navidad Un regalo que no lo esperaba Fue el regalo de Dios que del cielo bajó Es una vida que no imaginaba Y caminar a su lado y vivir en su amor Por eso puedo cantar, puedo cantar Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor Él es todo lo que yo soñé Puedo hoy sonreír y por Él soy feliz Ahora tengo razón de vivir en esta Navidad Por eso puedo cantar, yo puedo cantar Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor Él es todo lo que yo soñé y mucho más Puedo hoy sonreír y por Él soy feliz Ahora tengo razón de vivir En esta Navidad Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor Él es todo lo que yo soñé Puedo hoy sonreír y por Él soy feliz Ahora tengo razón de vivir en esta Navidad 5, 5, 6, 3, 2, 1, 2, 3 Uuuh NUEоко de Amor Uuuuh Uhuuh Uuuuh 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 Gracias.